Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Penúltimo episodio de la segunda temporada Y bueno, pues chicos, se decide la Liga, se decide la Champions Vamos a ver qué es lo que nos espera en el día de hoy Sevilla reasociada a Liverpool a la vez Y probablemente Liverpool de vuelta sea lo que veamos en el día de hoy, chicos Estos 5 partidos quedan ahora mismo 9, 10 en caso de llegar al final de la Champions Así que chicos, veremos hoy estos 5 partidos como decía Y para el final, pues Atleti Club, Atlético de Madrid, Barça y Betis para terminar la temporada de la Liga Y bueno, esperemos, por favor, que la final de la Champions, ¿vale? Que podamos intentar ese doblete Antes de eso, pues varios partidos y varios partidos que ya habéis visto Sevilla, Real Sociedad, Liverpool Y Liverpool otra vez, es que son todos partidos de simulación visual menos el de Alhavis Y de verdad, partidos muy gordos Y que vamos a empezar ya de allá, chicos Habrá que ir haciendo rotaciones, dando oportunidades a todos en este tramo de partidos tan gordos, tan importantes que vienen Y que todos puedan llegar bien físicamente a los partidos más importantes Es que bueno, tenemos grandes partidos, Sevilla, Real Sociedad, el Atlético, el Barça, no sé qué Pero son partidos importantes, ¿vale? Pero es que la Champions es la Champions Y en Liga ahora mismo tenemos 12 puntos de ventaja Así que contra Liverpool es cuando tienen que estar todos a full Estaba diciendo todos o en simulación visual, ¿el de Atleti Club también? Ah, sí, es verdad, Atleti Club, sí, sí, sí Se metieron a Europa, se metieron a Europa Pues, pues sí Pues vale, pues sí, pues ya está Pues no hay más historia De Madrid y Sevilla, chicos, para comenzar en el día de hoy Vamos a ver, Sevilla ahora mismo es quinto Es un equipo que no está compitiendo en Europa Esta temporada Mendiesta 96 de forma, mira, pues juega Miguel Gutiérrez, tío Vienen muchos partidos, ¿vale? Vienen muchos partidos Hay que hacer cambios, hay que probar cositas Y bueno ¿Miguel Gutiérrez hoy? Pues Miguel Gutiérrez hoy Pues Miguel Gutiérrez hoy Así se va a jugar otra vez en la media punta Aunque no estuvo demasiado fino contra el Bayern Y yo diría que así, así tiramos Así tiramos, chicos Real Madrid y Sevilla juegan Miguel Gutiérrez El resto de todos nuestros jugadores Vamos a por el primer partido de hoy ¡Qué bien, Kroos! ¡Qué balón ha filtrado para Marco Asensio! Que hace el primero ¡Vamos ahí! Vinicius con Mbappé El pase para Asensio Y Asensio, joder, justo he dicho que no apareció Pues está apareciendo ahora Doblete Al descanso, chicos 2-0 Partido muy controlado Hemos tenido alguna más para marcar Pero bueno, van dos Asensio Y con esto vamos de sobra ¡Qué bien Asensio con Vinicius! Vinicius Pues otro más Pues otro más Pues nada, pues Asensio ha dicho Venga, que no apareció contra el Bayern Pero venga, aparezco ahora Hat-trick Chicos, 3-0 Acabamos el partido contra el Sevilla Con ese hat-trick de Marco Asensio La verdad, buen partido Partido cómodo Tres puntitos Y a seguir Sumando la liga Donde ya vamos ya 80 Quedan 6 jornadas Es decir, podemos llegar a 98 No podemos llegar a 100 puntos No podemos llegar a 100 puntos Principalmente por esos partidos en simulación rápida Que no ganamos Pero bueno, al menos podemos llegar a A esos 98 Sería una gran cifra Y creo que es posible Y sobre todo Lo que hay que hacer Ganar la liga Cuanto antes Sacamos ahora mismo 14 al Atlético de Madrid Y quedan 18 en juego Estamos cerca Estamos cerca Pero todavía no está hecho Vale, vamos a enfrentarnos a la Real Sociedad Uf Y tenemos una semana libre Pues ya está Por Real Sociedad Y semana libre está el Liverpool Real Sociedad El equipo que está compitiendo ahora mismo Si no me equivoco La Champions La Champions La Champions Está compitiendo Bueno No, no, no A ver Ha competido a la Champions Mejor dicho No está clasificada No está en semifinal de la Real Sociedad Pero sí que ha competido En la Champions League Esta temporada Y ahora mismo está en séptima posición Luchando por entrar en En Europa Veremos en Europa League En Conference O incluso la Champions No sé si está demasiado lejos De volver a clasificarse A ver Se acabó Queda muy lejos la Real Del cuarto puesto Pues No sé cuánto suma Pero como mucho suma 54 59 suma el Betis Está un poco lejos Está un poquito lejos Un poquito lejos ahí la Real Y más teniendo en cuenta Que va a perder ahora contra las otras O al menos Confío en que eso ocurra Antes ha jugado Miguel Gutiérrez Podríamos poner por ejemplo Ahora Pau Torres Vamos aquí descansando un poquito Casemiro ahora que descanse un poquito No me parece mal Jovic Podría jugar Jovic Sí, podría jugar Jovic Vamos a ir haciendo un poquito de rotaciones chicos Porque Estamos en las últimas jornadas Y oye Que nuestros chavales juegan aquí un ratito también ¿No? Creo que Creo que también lo merecen Y Kama venga Que venga Kama venga al once Y Rodrigo Venga Hemos hecho Hemos hecho bastantes cambios Sí Hemos hecho bastantes cambios Y yo creo que puede Quedar un buen partido contra la Real Sociedad Que además llega con varios jugadores Bastante cansados Real Sociedad, Real Madrid Venga no hay otra Vamos Vamos Que balón de Rodrigo Y Mbappé Como la ha cruzado desde ahí Vamos El centro de Carabajal ha tirado Mbappé Y el disparo rechazado ha quedado bien muerto Para que lo coja Brahim Al descanso 0-2 Goles de Mbappé Y de Brahim Combo Pues no sé que estaban haciendo los centrales Militao y Pau Torres Han abierto ahí mucho Y han dejado el espacio Para Carlos Fernández Que viene Mbappé Tío Mbappé Ahora apareciendo la posición del delantero Centro rompiendo Y Camavinga rompiendo el espacio Para aparecer en En el punto de penalti Para marcar Pues buena contra la Real Sociedad Han ganado La posición allí En banda izquierda Odriozola no estaba en su zona No sé dónde estaba Odriozola Sinceramente Se ha ido Camavinga a cubrir el puesto lateral De verdad No sé dónde estaba Odriozola Y la Real que ha conducido bien la contra Y ha marcado Acabamos con un resultado ajustado Dos a tres Acabamos dos a tres Cuidado con la Real Cuidado con la Real Que no juega mal Que ha hecho cositas Pero bueno Hemos conseguido la victoria Hemos conseguido la victoria En un partido que no ha sido fácil Para nada Hemos tenido ocasiones Hemos marcado tres goles Pero es que la Real No se ha hecho dos Con poca cosa No se ha hecho dos goles Bueno chicos Se acabaron las rotaciones Se acabó el Odriozola Que ha jugado de lateral izquierdo Pau Torres es de central Se acabó Se acabaron las rotaciones Se acabaron Las historias Llega el momento clave Las semifinales De la Champions El partido de idas en casa En el Bernabéu Vamos a ver Vamos a ver Los hinchas de ambos clubes Parecen muy seguros De poder clasificarse Los dos equipos son muy parejos Y evidentemente No hay mayor recompensa Que jugar la final Una eliminatoria igualada Mi opinión previa Es que sí Que va a ser igualado Que se va a decidir Por poco Dado el reñido resultado ¿Cuál es la sensación La sensación de los jugadores Es que ganamos Un gran partido Contra la Real Y la sensación Es que hay que ganar Al Liverpool Venimos a eliminar Al Bayern de Moniz Y a Presa Germain El equipo está atravesando Un gran momento En los últimos partidos ¿Creéis que podréis Mantener este tremendo ritmo? Sí, siempre os lo digo Siempre me hacéis La misma pregunta Sí, creo que podemos Mantener el ritmo Porque no es una gran plantilla No es un grandísimo once Probablemente el mejor once Del mundo En este momento Si no además Una gran plantilla Pues nada Están todos listos Evidentemente No hay problema físico Ni nada raro Y vamos a ver Al Liverpool Bueno Voy a ver El banquillo Pero vamos El banquillo Pau Torres Odriozola Acaba venga Benzema Rodrigojovic Me da pena Que no entre Ebrahim Voy a quitar La Odriozola Creo Vamos a quitar La Odriozola Vamos a meter Abrahime En el banquillo Y nada Chicos Pues a ver Que se cuenta El Liverpool Ahí lo vemos Alisson Alexandrano Mati Van Dijk Robertson Rabiño Henderson Milinkovic Savic Salah Firmino Y Manet Quitando Milinkovic Savic Un once Muy reconocible Del Liverpool Vamos a confiar En el marco Asensio Que ha hecho Un gran partido Antes contra el Sevilla En un Vinicius En banda derecha Que puede Destrozar Esas subidas De Andrew Robertson Y en un Mbappé Y un Haaland Que tienen que Formarla Aquí en este partido De Madrid De Madrid Liverpool En el Bernabéu Semifinales De la Champions Una temporada más Ojalá con Asensio Al palo No me lo creo El rechace El rechace No ha llegado a nadie Antes que Asensio Tampoco lo ha parado Alisson Uno a cero Madre mía Este marca Asensio En la media punta La que está liando Que ha hecho militado Que ha hecho militado Que ha hecho militado El juego Por favor Pensaba que no le iba a llegar A nada a la jugada Por eso no estaba comentando Nada Porque iba En Mbappé a la carrera En la banda Solo Pero ha centrado Y ha rematado A la entrega Es un tío de 22 metros Pero es que no suelen Rematarse de cabeza Casi nunca Pero que estamos haciendo Pero es que este juego Está regalado Este gol está regalado Por el juego Pero es que antes Ha hecho una jugada Igual Militar De tirarse un balón Ahí En largo Que hace El juego Que hace el juego Dos jugadas ha hecho así militado Parece que el juego Quiere que no van el partido Ojo Su balón muerto Solvó al mismo Dos a uno El descanso Que debería ser Dos a cero Es que debería ser Dos a cero Es que lo de militado Es que es una jugada Que no entiendo No entiendo Que está haciendo ahí En defensa Tintándose un balón largo Que está haciendo Lo ha hecho dos veces Me podría haber Me ha quedado el Liverpool Dos veces Solo lo ha hecho una Por suerte Pero es que no sé De verdad lo digo Si vuelvo a ocurrir Una jugada así de militado O de Casemiro Tirándose un balón largo Ahí en defensa Sin ningún sentido Y me marcan gol Entro a marcar un gol El propio Aviso Liverpool no estaba haciendo nada No estaba haciendo nada Pues empieza la segunda parte Empieza aquí a tocarte Y marca a Femiro Viene Holón Asensio a decir Alisson Alisson Ha tirado al palo Liverpool en la última Tres oportunidades Se ha tenido Tres oportunidades Los dos goles Y se ha quedado A tirar al palo Madre mía tío Es injusto Este resultado es injusto Este resultado Es injusto Es injusto El gol Ha decidido El gol Otra vez el gol El jugador ha decidido Regalarles un gol Y hemos empatado Por eso Y no hay más historia Y no hay más historia Y el Liverpool ha tenido Dos Una que ha marcado Firmino Y otra que acaba De tirar al palo En la última jugada Del partido Esa es la única realidad Que hay Bueno Viviremos ahora El partido de vuelta Así que no hay Ni más Viviremos ahora El partido de vuelta Veremos cuánto de justo Es ese partido de vuelta Y ya está tío Y ya está David Cuenca está pesado Me está bajando La valoración de manager Por culpa de David Cuenca Que es muy pesado Con el salario Y las historias Y no lo voy a renovar Pero bueno Da igual tío Ya está tío Por suerte Ya estamos quedándonos Sin jugadores De estos pesados Por suerte Poco a poco quedan menos ¿Quieres que seréis campeones Tras el próximo encuentro? ¿Podemos ser campeones ahora? Claro Quedan 5 partidos Quedan 15 puntos Y los saco 14 Sí Podemos ser campeones ahora Y lo más normal Si el juego no hace nada raro Es que seamos campeones ahora La última vez que os enfrentasteis Empatasteis a 2 ¿Veis? Por estas cosas No puedo llegar a 100 puntos Porque empate Tengo uno a la vez A 2 En la ira Uno a la vez Que hay es decimo cuarto Claro Claro En fin Vamos a hacer rotaciones ¿Vale? Antes de enfrentarnos a Liverpool Eh A ver ¿Han llegado antes mensajes? ¿Hay algún jugador sancionado? Porque Jalan la ha sacado amarilla A ver Ya han dado aquí un mensaje ¿No? Nada, nada, nada Nada, nada Pues no hay nada de sancionado Nadie se va a perder el partido contra Liverpool Entonces vamos a hacer cambios aquí Para que estén bien descansados Bien Bien de forma Noventa y tres Noventa y tres Noventa y tres Seventa y ocho Seventa y nueve Noventa y ocho Seventa y seis Seventa y cinco Noventa y dos Vale Crosses Vamos a quitar también a Vinicius Vamos a poner a Rodrigo Vale, pues ahí estaría chicos Benzema Modric y Rodrigo Claro, es que Digo, venga Voy a hacer tres cambios Es que son Benzema, Modric y Rodrigo Es que no son cualquiera ¿Sabes? Es que no son cualquiera Bueno, lo veis en Madrid Chicos, soy Benzema y Zorroza ¿Seremos campeones de liga? ¿Qué juego de mierda, tío? Nada, pues vamos a ser campeones de liga Si no es esta jornada Esa es la siguiente Y vamos a ser campeones Sin ganar al Deportivo de la Vez En toda la temporada ¡Un aplauso! Para el Deportivo de la Vez ¡Aplauso! Ocho tiros Siete oportunidades de gol Empate a uno Jugando a la Vez además Con uno menos Cuarenta minutos de partido En fin En fin Creo que mejor no hacer comentarios Ya sobre esto Esto es una broma Esto es una broma Y ya está, tío Cuenca, tío Eres pesadísimo Cállate ya, tío Cada dos días Me está mandando un mensajito Que te vayas a la mierda Cuenca, David Cuenca, hijo No sé quién eres Pero Que no te quiero sobrevivar Que te vayas Vayas Te calles ya la boca Qué pesado Qué pesado, tío Qué pesado Qué pesado, tío Bueno, Real Madrid Eh, Liverpool, Real Madrid Jugamos la vuelta en Anfield Y Y vamos a ver A ver Juego la vuelta en Anfield Pero Quieren portar siempre Cómo goles en Anfield o no Es que No hay goles fuera de casa Eh Vale, no hay goles fuera de casa ¿Quieres que el equipo Puede clasificarse? Sí De hecho Creo que el resultado de la ida Es injusto Están a un nivel similar ¿Cómo piensas plantear el partido? Igual que el de la ida Vamos a ir A hacer un fútbol ofensivo Esperemos que sin las tonterías Estas de Militao Tirándose balones largos En defensa Regalando goles Y ya está Militao que además Es seguramente el mejor central Aunque Casemiro tenga las medidas Es el mejor central De la que va de serie Y probablemente El mejor central Que he probado De momento En En FIFA 22 Sí Pero es que lo del partido Es que no es cuestión De que Militao sea mejor o peor Es cuestión de que Son cosas que hacen Los jugadores en la simulación De vez en cuando Que son gilipolleces Y eso ha sido una gran gilipollez Una gran gilipollez Que acaba de uno no le encuentra Bueno Todo bien físicamente Todos listos Benzema cansado Me llevo ahora bien para el partido No ocurre nada No pasa nada Karim Bueno no mira Me voy a dejar a Jovic fuera Y me llevo a Benzema Y si tiene que jugar Que juegue delantero Mejor Sí Vale chicos Pues nada Todo listo Liverpool Real Madrid Ni voy a repasar la eliminación De Liverpool Porque lo vamos a ver ahora Porque este partido Lo vamos a ver entero Lo vamos a vivir entero Chicos Vuelta de las edifinales De la Champions Otra vez a un paso De llegar a la final Y el Liverpool Lo tenemos ahí Alisson Alexander-Annold Con AT Van Dijk Robertson Esta vez con AT Y no Matip Fabiño Henderson Sergei Milinkovic Savic Firminos a Laimane Solo hay un cambio Y es el de Con AT Por Joel Matip El resto es el mismo once Del partido anterior Nosotros vamos con el mismo once Del partido anterior Y chicos Comienza el Liverpool Real Madrid En Anfield A ver Si se da un partido Como el de Ida Creo que no vamos a clasificar Viene Haaland Viene Haaland Maloma atrás Para Asensio Nada más empezar el partido Como ha buscado Mundi Al espacio A Erling Haaland El centro atrás Para Asensio Y Asensio Que ha marcado la ida Y Asensio Que marca la vuelta Y Asensio Que madre mía Que temporada Está haciendo Asensio ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar Este nivel de Marco Asensio? Nadie Absolutamente nadie Ataca al Liverpool Cuidado con el Liverpool Este es Mané Este es Mané Vamos a ver Mané Con Blinkovic El recorte Y el gol ¿Cómo podría marcar Ese gol, tío? Y ahí no acá se vino encima El tiro al primer palo Pues nada Pues ha marcado el Liverpool Si es que En la jugada siguiente De marcar nosotros Ha sido sacar y marcar Sacar y marcar el Liverpool Increíble Increíble Sacar y marcar Pues nada Estamos igual Hemos marcado No vamos a empezar Ha marcado Asensio Pero estamos igual Que el que ha presentado Empate Ahora mismo Si hubiese gole fuera de casa Yo estaría fuera Pero como enterarían Todos ahí Habría prórroga Bueno, pues no hay prórroga Porque Hemos regalado el balón Y en dos pases Le ha llegado Asensio Y ha marcado Oye, tío Courtois No salva una No está salvando una Courtois No sé si son Oportunidades clarísimas 100% Que son imparables No lo sé No me lo ha parecido Ni la primera Ni la segunda Ni la primera ni la segunda La primera He entrado por el primer palo No me han parecido Imparables La verdad Ay, he llegado justo antes Que Asensio, tío Me ha cogido a Alisson Con la mano ¿Cómo puede ser eso? No sé, se me ha agrandado de cabeza Me ha remontado a Liverpool Me ha remontado a Liverpool Que no ha hecho casi nada No ha hecho casi nada Ha hecho dos combinaciones Y ha marcado dos goles Tiene calidad, Liverpool Arriba Ahora por el pape El pape El pape El corner Los corners No valen para nada Centro de cross El corner no valen para nada, tío Viene cross Balón para el mape Vamos a ver el mape Dentro del área ¿Qué hace? Pone el centro Rechaza Pone el centro Una segunda vez Alan Alisson Balón muerto En el área Asensio ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué tengo esta luz en la cara? No lo sé Marca Asensio Ha rematado a Alan Parecía que atrapaba a Alisson Pero no, no, no No ha atrapado Lo ha rechazado Lo ha dejado ahí muerta No sé qué ha pasado Y Asensio Que ha sido más listo Más listo que nadie Incluso que yo Porque yo no había visto eso ¡Mira Asensio! Patrick ahí se le ha ido muy arriba Asensio increíble Increíble Asensio Increíble Asensio ¿Quién nos lo iba a decir? Asensio salvándonos Asensio haciendo un doblete Al Liverpool en Anfield ¿Quién nos lo iba a decir? Pues ahí Pues aquí está el descanso El Liverpool ha tirado dos veces Porque Ha llegado dos veces Nosotros hemos tirado tres Y hemos marcado dos Bueno Así está el tema Así está el tema Un doblete de Asensio Una amarilla para el mape Amarilla se llevó a Alan En el partido de ida Está el árbitro Que a mínima Te suelta tarjeta A mis delanteros Cambio de ida El Liverpool ha entrado Keita por Milinkovic Savic Pues muy bien Pues muy bien Y a nosotros Nos queda media parte Ahora ya Con este resultado Habría prórroga Habiendo goles fuera de casa O no Vale Contando los goles Fuera de casa doble O no Habría prórroga Porque estamos a dos a dos Exactamente igual que la ida Pero ahora Un 3 a 3 Si hubiese goles fuera de casa Me clasificaría a mí Viene Kroos con Mbappé Balón para Mundi El centro no es bueno Recupera el Liverpool Cuidado el Liverpool que sale Cuidado el Liverpool que sale Viene Mané Adiós La que le ha hecho Carvajal Balón para Keita Creo que se ha equivocado Mané Creo que se ha equivocado Mané Viene Fabiño con Mané Balón para Firmino Oculto A Vale No la perdemos Bien Eso es bueno Viene Vinicius Juega con Mbappé Asensio con Haaland Como tocamos Mbappé Busca a Mundi Se ha equivocado Se ha precipitado No había necesidad De dar ese balón De primeras Ojo a Lisson que la lía Ojo a Lisson que la lía Se la regala Mbappé Es Carvajal Carvajal Balón para Asensio Asensio a la frontal Qué mal ha tirado Asensio ¿Por qué está tirando Tan mal Asensio? Ha marcado dos goles Pero ha tenido dos en la frontal Y las ha tirado Bastante mal las dos No sé muy bien por qué Bueno al campo Rodrigo Al campo Rodrigo Vamos a poner a Vinicius En la izquierda Al campo Benzema Sí Vamos a fiarnos de Karim Benzema Y al campo Quitaría Asensio Pero Venga vamos a quitar Asensio Vamos a dar energía Hay que dar energía Ahí arriba Hay que dar energía Ahí arriba Es que Asensio está Está realmente bien O ha estado realmente bien Marcando dos goles Pero también ha tenido dos en la frontal Y las ha tirado muy mal las dos Cosa que no me encaja mucho Porque Asensio Es muy buen tirador Pero bueno Cambios arriba Vamos a dar energía Vamos a dar vitalidad Ojo que viene Vinicius Vinicius Es el centro Brahim Valverde Salvo a Lisson De Kar Rodrigo Ahora es Carvajal Carvajal El centro a córner Se ha librado el Liverpool Se ha librado el Liverpool Tony Groves Al lanzamiento del córner No llega nadie Balón para Alisson Cuidado que intenta salir rápido Bien Brahim Bien Brahim Juega a Mondi Con Benzema Balón de Mondi Benzema Benzema que la pierde la frontal Recupera el Liverpool Ha salido Mati para el campo Por cierto Por Van Dijk Viene el Liverpool Toca rápido el Liverpool Cuidado Viene Salah Firmino Manea Apertura para Robertson Vamos a ver El centro de Robertson Bien La saca Ya se miro Ahora es Valverde Con Brahim Apertura para Rodrigo Intentamos salir nosotros Es un partido de ida y vuelta Los dos equipos quieren ganar Quedan 10 minutos Viene Valverde Dentro de Abre Con Brahim Alisson Corre Tony Creos al lanzamiento No llega nadie Como de costumbre No para Rodrigo Rodrigo No se que intentaba Rodrigo Parecía que recuperaba Kroos No, no lo consigue Tampoco llega Militao Tampoco Valverde Todos llegando tarde Y Robertson Que le ha aguantado un poco Minuto 88 de partido Vamos a ir a la prórroga parece Firmino Balón para Keita Esfabiño Balón atrás Dematib La lucha Rodrigo La gana Rodrigo Ahora es Carabajal Balón de Carabajal Balón de Carabajal Regalado Balón de Carabajal Regalado Balón de Carabajal Regalado Que pasa aquí Tiempo cumplido Tiempo cumplido Y esta vendida aquí solo Vale Despejamos 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 Y despejamos Pues chicos A la prórroga A la prórroga De contra el Liverpool Que ha tirado Tres tiros Y ha generado Dos oportunidades de golpe Nosotros cuatro Y siete tiros Y el gol regalado De la ida Que no se me olvida Vale 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 Vinicius está cansado Pero claro No me quedan Cambios ofensivos El cambio que me queda Es Camavinga El cambio que me queda Es Camavinga Así que O quito a Vinicius O quito a Kroos Y voy a quitar a Kroos Confiando que Vinicius Puede hacer algo ahí Y Camavinga Pues vamos a dar Un poquito más de energía A ese centro de campo En la prórroga El Liverpool aún Tiene Un cambio disponible Y yo me voy a creer A Vinicius En banda izquierda Sobre todo con las subidas De Alexander Arnold A ver si ahí Le gana un poquito La posición Y Camavinga es energía Es frescura Es vitalidad Y también es gol Y también es gol A María para Vinicius Joder Estamos Estamos de De tarjeta fácil Estamos de tarjeta fácil Tocca el Liverpool Viene Salah Salah al centro No va a llegar Carabajal Si lo hace por todo Minuto 100 Se va a cumplir ya La primera parte Esto Esto Es que Es muy rápido La prueba es muy rápida Cuidado este balón Que es bueno Viene Rodrigo Viene Rodrigo Recorta Robertson En el centro de Rodrigo Brahim de cabeza Alisson Y Alisson dos veces Dos veces Centro de Camavinga Rechaza la defensa Viene Brahim Brahim buscaba a Benzema Se llevó a Brahim ahí Que librado del Liverpool Chicos Que librado del Liverpool Buena recuperación De Casemiro Que librado del Liverpool Chicos Seis oportunidades de gol Nueve tiros Que librado del Liverpool Había esa doble ocasión Salvando a Alisson Siete con ocho a Alisson Hombre de partido a Alisson O bueno no Ocho a Asensio Bueno Mejor jugador del Liverpool Alisson sí Segunda parte de la párroga Último en cambio en el Liverpool Ha salido Davis No sé quién es Davis Si es Alfonso Davis No sé qué hace de central Viene Brahim Apertura para Vinic Vamos a ver Vinicius Pico del área Se mete para adentro Balón para Brahim No consigue sacar el disparo Y ojo que recupera Liverpool Que busca salir Al ataque chicos Estamos viendo una prórroga En las semifinales De la Champions Viene jugando el Liverpool Viene Salah Apertura para Alexander Arnold Fabinho No sé quién es el 15 El 15 es Chamberlain Buena recuperación de Bondi Ojo que podemos atacar ahora Ojo que podemos atacar ahora Viene Vinicius Viene Vinicius Viene Vinicius A la carrera Balón para Brahim Brahim Con Valverde Minuto 116 el partido Marcafe de Valverde 2 a 3 en Anfield Chicos Nos olvidamos de los penaltis Nos olvidamos de los penaltis Por favor Vamos a defender bien Lo que queda Vamos a defender bien Lo que queda Nos olvidamos de los penaltis Por favor Nos olvidamos de los penaltis Nos olvidamos de los penaltis 120 Tiempo de descuento Tiempo de descuento Tiempo de descuento Al palo Firmino Al palo Firmino Tiempo de descuento Al palo Firmino Pero que acaba esto Que acaba esto Que acaba esto Que acaba esto Que pasa 3 minutos Que añadió 1 Curtá sacala Curtá cojela segura Cógela ¡Lo ha cogido Divo Courtois, chicos! Dos a tres en Anfield, en la prórroga En las semifinales de la Champions Estamos en la final ¡Wow! Estamos, chicos En la final, estamos en la final Estamos en la final Otra final de Champions más, chicos Otra final de Champions, tío Dos finales de Champions consecutivas Una eliminatoria absolutamente épica Contra Liverpool Otra absolutamente épica también contra Paris Saint-Germain Que tuvimos que remontar Otra contra el Bayern de Múnich ¿Qué Champions hemos vivido esta temporada? ¿Qué Champions? ¿Qué aparición estelar de Marco Asensio en la Champions? Primero contra Paris Saint-Germain Ahora contra el Liverpool Marcando tres goles en la eliminatoria ¡Wow! ¡Wow, chicos! Estamos en la final Estamos en la final Donde nos esperarán Chelsea o Manchester City Pero este equipo no ha defraudado Este equipo no ha defraudado Parecía que Tantos fichajes Tener una plantilla tanto Podía acabar mal Podía ser como el Madrid de los Galácticos Que no ganó ni una Champions Casi Pero no Pero no Sí que hemos llegado Al menos a la final Habrá que ver si ganamos o no Pero ya es un logro Muy importante haber llegado a la final De esta competición Nos enfrentaremos al City Que ha ganado 1-2 al Chelsea Y nada, chicos Pues Manchester City y Real Madrid Será la final de la Champions La Liga ¿La Liga cómo está? Pues la Liga está Que le saco 11 puntos al Atlético de Madrid Y el Atlético tiene un 9 en juego Es decir El Atlético no puede alcanzarme Y el Barça Está a 14 con 12 en juego No puede alcanzarme tampoco Somos campeones Pues nada, chicos Pues mira Para acabar el episodio La noticia de que ya somos campeones de Liga Pase lo que pase En las últimas 4 jornadas Que no es poco Bueno, chicos Muchas gracias por ver este vídeo Gracias por acompañarme Durante esta temporada Pero todavía queda un episodio más El final Con la final de la Champions Contra la City Y con enfrentamientos Muy interesantes en la Liga Joder Es que el siguiente episodio Athletic, Club Atlético de Madrid Barça y Betis Todos equipos europeos Además De la final de la Champions Por supuesto Así que nada, chicos Muchas gracias por ver el vídeo Gracias por acompañarme Nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!